En teoría, esta es la colonia Santa Lucía del departamento del Alto Paraná, pero en la práctica se trata de una extensa plantación de soja y maíz. El terreno, de unas 3.200 hectáreas, fue comprado en el año 1995 para familias sujetas a la reforma agraria, pero casi 20 años después, la comitiva solo encontró a unas 50 familias con los documentos originales que viven en medio de las plantaciones y aparentemente trabajan como cuidadores. Del resto, nada se sabe, y por lo que se ve, vendieron o alquilaron sus derecheras de forma completamente ilegal a agricultores, en su mayoría brasiguayos. Nosotros queremos recuperar tierras que son del Estado, que se han adquirido a los efectos de que cumplan un fin social y que no lo están haciendo actualmente. Vamos a recuperar esas tierras para darle y otorgarle el fin que se merece, y eso es que esté al servicio del pueblo paraguayo. El titular de INDER dijo que tiene todas las herramientas legales y el apoyo de instituciones y personas para iniciar el proceso de recuperación de terrenos comprados por el Estado, cuyo fin es el desarrollo social, pero del que están sacando provecho muy pocas personas.